Segundo programa de Look, quiero aprovechar para saludar a la gente que nos sigue a lo largo de todo el país por los canales, los diferentes canales de cada una de las regiones, la gente que nos sigue desde el noroeste argentino desde el litoral, desde la región centro del país y también desde el sur de nuestra Argentina muchísimas gracias a la gente que nos sigue en cada semana ahora continuamos presentando moda y tendencias, en este caso un segmento dedicado a mujeres que tengan un acontecimiento especial llega la propuesta de la moda de íntimo ¡Gracias! 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 Era la moda de íntimo, si tenés un evento o un acontecimiento donde te querés ver diferente tenés que pasar por este local, si sos de Rosario, si visitás nuestra ciudad vamos a dar cedida a la dirección del local exclusivo de íntimo San Juan, esquina Camilo Aldao, íntimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!